¡Suscríbete al canal! Una y media taza de aceite de oliva, una taza de albahaca, un limón, solo el jugo, media taza de almendras fileteadas, un cuarto de taza de queso parmesano, dos dientes de ajo, sal y pimienta al gusto y además un paquete de linguini cocido y escurrido. Dos observaciones, una es que ustedes escucharon bien la cantidad de aceite, ahora el aceite pues es un alimento bastante calórico que no debe de calentarse para no perder sus propiedades. Entonces en esta ocasión me encanta porque justamente el pesto es frío, eso por una parte. Luego por la otra he visto muchísima gente que pone hervir su pasta en agua con aceite de oliva, eso no lo hagan porque además de que agregas calorías a tu pasta, le quitas el sabor que realmente necesita tener la pasta, esa pasta pura, ¿no? Si quieres al final ponerle pues va. ¿Qué hacer? Bueno, muy sencillo, en tu licuadora vas a poner toda la albahaca, que esta es albahaca morada, de la mosh, de la mosh porque siempre llega tarde, ¿a poco no? ¿Llega demorado? Ok, sí, muy mal chiste. Le vamos a poner las almendras, que también todos estos alimentos son buenísimos para bajar los niveles de colesterol y por lo tanto pues cuidan tu corazón, ¿no? Ahí les va el jitomate deshidratado, que el jitomate, bueno, me encanta por el color y además su contenido en licopeno pues hace que sea un alimento muy bueno también para la salud, sobre todo del hombre, para evitar cáncer de próstata. También vamos a agregar los dientes de ajo, esto es para quitar las afecciones de las veas respiratorias y que puedan también oler bien, dicen que también oliendo, ¿no? Bueno, vamos a poner el jugo de limón, vamos a agregar dos pizcas de sal y de pimienta, también le vamos a agregar el aceite, pero nada más le vamos a hacer así. Vamos a agregar la mitad, nada más. Ahora vamos a cerrar nuestra licuadora y para darle textura a la salsa, lo voy a poner aquí ya a licuar, vamos a empezar a agregar, antes de que termine de brincar todo este rock and roll, ahí les va, por el hoyito de la licuadora empiezan a agregar el aceite de oliva, todo hasta que se incorpore por completo y empiezan pues que licúen un ratito para que se incorporen bastante bien los ingredientes y ya nada más es cosa de que ustedes a su pasta le agreguen esta mezcla, les va a quedar deliciosísima, además de que el carbohidrato es maravilloso para la cena, entonces si quieres cenar rico y dormir delicioso, cena pasta, ¿no? Te voy a invitar a que veas cómo quedó este platillo, acompáñame. Estás viendo la semana de las recetas en pareja, en esta ocasión te enseñamos a preparar un delicioso lingüini con pesto de jitomate deshidratado, espero te haya gustado la receta, te invito a que nos acompañes a la próxima, aquí por TVC, Televisión Contigo.